Gilguero Flores Porque me paso cantando Me llaman Gilguero Flores Palomita y el dulce de las mujeres Más peligroso que el diablo En el amor, en el amor Me han dicho que soy muy feo Y que no soy para vos Palomita y que muchos te andan rondando Y muchos te han de querer Palomita y, Palomita y No seas sonso, no has de creer Palomita y el dulce de las mujeres Pretender muchos amores Y jugar con el amor Palomita y es una cosa muy fiera Pregúntale al que tú quieras Suele doler, suele doler No seas sonso, no has de creer Si vienes hurgando tanto El viejo tronco de un árbol Palomita y la mano al avispero La mano al avispero Puedes meter, puedes fijar No puedes nunca con el amor No seas sonso, no has de creer Gracias por ver el video.